Los grupos parlamentarios de la decimocuarta legislatura destacan que el del 2014 es un presupuesto con alto porcentaje de recursos para obras de desarrollo social y seguridad que permitirá atender las principales demandas de los quintanarroenses. Avalamos el presupuesto de egresos presentados por lo que estamos conscientes de lo que requiere Quintana Roo. Es evidente que se ha hecho un gran esfuerzo en conservar en la medida de lo posible los recursos destinados para rubros de salud, educación y seguridad pública, que como todos sabemos son los principales reclamos de la sociedad. Quintana Roo requiere inversión pública en infraestructura y desarrollo social, no más gasto corriente. Quintana Roo requiere modernizar su sector agropecuario y pesquero. Quintana Roo requiere ser competitivo, regional y nacionalmente en áreas diferentes al turismo. Necesitamos diversificar nuestra economía. Es justo decir que se da prioridad a ciertos temas de interés de todos los quintanarroenses, como es el turismo, como es la inversión pública, que podemos señalar que ha crecido un 33% respecto al año anterior, 2013. También señalar que temas de materia de seguridad, mujeres, desarrollo urbano y vivienda y educación son temas que todos los quintanarroenses les interesan.